¡Hola Eternos! Mi nombre es Jimena y esto es Alucine. El 68º Festival de Venecia es un concurso cinematográfico, el más antiguo del mundo, que se celebra anualmente en Italia y se desarrolló del 31 de agosto al 10 de septiembre. El jurado premia con un León de Oro a la Mejor Película, León de Plata al Mejor Director y la Copa Volpi al Mejor Actor o Actriz. El certamen empezó con un largo desfile de estrellas. Los primeros en dar apertura fueron la película de George Clooney con los Idus de Marzo, seguida por la cinta de Madonna con el título Wii E. Los Idus de Marzo es el cuarto filme de Clooney y es una crónica dramática sobre la ambición y los límites de la ética personal centrada en la cara oculta de la política. La reina del pop está presentando fuera de concurso su segunda película como directora titulada W.E. Madonna se basa en la historia de amor del rey inglés Eduardo VIII y la estadounidense Wally Simpson. Este festival ha demostrado ser una prestigiosa vitrina del cine mundial, ya que le han hecho gala personalidades de la talla de Roman Polanski con su película Carnage, además de William Friedkin, recordado por El Exorcista, que presenta su nueva cinta Killer Joe. Entre los actores encontramos a Matt Damon, Colin Farrell, Al Pacino, Keira Knightley y Kate Winslet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!